¿Qué pasa con las bandas delictivas que operan en la ciudad con cárteles de crimen organizado nacional? ¿Qué pasa con las bandas delictivas que operan en la ciudad con cárteles de crimen organizado nacional? En entrevista con Excelsior, el mandatario capitalino detalló que en este nuevo modelo de patrullaje los elementos tienen que llevar acciones de seguridad en zonas comerciales, centros de transporte público, escuelas y zonas de mayor incidencia delictiva, con el fin de que puedan ser distribuidos durante el día conforme a los reportes de inteligencia que se recaben. Existía un sistema de cuadrantes que ya tenía algunos años de funcionar. En el tema del patrullaje, este sistema de cuadrantes es la división territorial y ésta se realizaba por sector, cada sector tiene bajo su responsabilidad en concreto las demarcaciones, es decir, había una distribución de delegaciones por sector, y a su vez por cuadrantes, donde se les asignaban elementos y patrullas. La presencia no es suficiente, primero, porque vemos que los delitos traspasan los límites políticos territoriales, ya que hay delegaciones donde se concentra el mayor número de delitos por la densidad poblacional, y por la actividad que tienen. Los sectores seguirán con la responsabilidad territorial, pero además acompañados de diversos operativos de presencia y patrullaje como el llamado Vindaje CDMX, donde a la par de la Secretaría de Seguridad Pública participa la Policía de Investigación, añadió a Mieva. Detalló cuál es la acción que realizan. Un ejemplo es durante las mañanas, ya que los agentes tienen la instrucción de concentrarse en los sitios de compra y de traslado, es decir, en centros de transferencia modal o en las lecherías. Después, a la entrada en las escuelas, el operativo busca que esos lugares sean seguros y generar un sistema de intervención de acompañamiento hasta la tarde, agregó el jefe de gobierno. Mientras las nuevas acciones de patrullaje se desarrollan, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina sigue sin titular, debido a que Iram Almeida presentó su renuncia con carácter de irrevocable el pasado 4 de julio y será efectiva hasta el próximo 31 de julio. En tanto, Raimundo Collins, director del Instituto de Vivienda, y quien en el año 2000 fue subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública es la apuesta para sustituir lo que envió José Ramón a Mieva el presidente de la República, la semana pasada. Sin ser ratificado aún, Collins ya se reunió con mandos policiales, de acuerdo con el propio Mieva. Las prioridades de la apuesta serán los corredores Roma Condesa y Polanco, lugares en los cuales operan grupos del crimen organizado, como la Unión Tepito. En este nuevo esquema de prevención, tuvimos conocimiento que muchas personas, sobre todo, dueños de restaurantes, bares y establecimientos mercantiles son amenazados por grupos que refieren pertenecer a esta delincuencia de narcomenudeo. Las nuevas acciones se prometen luego de que el pasado 19 de junio, el propio Mieva reconoció que los grupos delincuenciales que operan en la ciudad se han vinculado o relacionado con otros grupos que ejercen el narcotráfico a nivel nacional. Hemos hablado de grupos de Jalisco, Guerrero, Morelos que proporcionan droga y armas. Con la modificación que se realizará al patrullaje, el mandatario capitalino descartó que desaparezca la aplicación para teléfonos inteligentes ni policía, ya que cada mando además de proporcionar sus datos tiene que crear o integrarse a los medios de comunicación internos como son los chats con vecinos y comerciantes y ofrecer una respuesta inmediata. Más noticias en MSN Gobierno Endureza e Ingreso de Extranjeros a México y más noticias del fin de semana que debes saber Diapositiva 1 de 24 Anterior Siguiente pantalla completa 1 24 Diapositivas Copyright Jets y Gobierno Endureza e Ingreso de Extranjeros a México 15 de julio Micaela Lazo y su familia venían de vacaciones a México. Planeaban estar cuatro días, dos en la capital y dos más en Cancún. El Instituto Nacional de Emigración, IM, les negó la entrada, aunque tenían todo en orden, vuelo redondo de avión, reservaciones de hotel, solvencia económica y trabajos estables en su país, Perú. Pasaron horas en lo que se conoce como el limbo, la burbuja o las salas de no retorno, donde migración conduce a los extranjeros que no dejarán entrar en México. Ahí, cada uno, en diferentes tiempos, conoció a muchos otros ciudadanos de diversas nacionalidades en la misma situación. El número de extranjeros provenientes de América Latina a los que México les impide ingresar en el país se ha disparado en los últimos ocho años. 2.24 Diapositivas Copyright Catalista AMLO dice que ganará 108 mil pesos al mes. 15 de julio Andrés Manuel López Obrador ganará 108 mil pesos mensuales una vez que asuma la presidencia de México el 1 de diciembre próximo, informó el virtual mandatario electo este domingo. Esa remuneración, aseguró, representa el 40% de lo que gana actualmente Enrique Peña Nieto, 270 mil pesos al mes. En conferencia de prensa, López Obrador ennistó 50 principios que regirán el combate a la corrupción y la austeridad republicana en su mandato. Afirmó que todos los ministros que se oponen a la reducción de sus salarios deben acatar esas nuevas reglas, cuya finalidad es que los legisladores aprueben la reforma de ley que las incluya en la Constitución. Lee la nota completa en MSN. 3.24 Diapositivas Copyright Reuters Francia aplasta Croacia y es bicampeón del mundo. 15 de julio En tan solo 20 años, Francia ya escribió su nombre en la historia de las Copas del Mundo al conseguir su segundo campeonato y así empatar a Uruguay y Argentina. Los galas conquistaron Rusia 2018 y sumaron una nueva Copa FIFA a sus vitrinas y de esta forma también ha dejado atrás a España e Inglaterra que tienen un campeonato. Más información en MSN. 4.24 Diapositivas Copyright Catalyst AMLO da 50 puntos de austeridad y anticorrupción. 15 de julio Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección presidencial del 1 de julio, dio a conocer este domingo un listado de 50 puntos para combatir la corrupción y que predomine una política de austeridad en el gobierno, desde el momento en que inicie su mandato. Entre ellos, está reformar el artículo 108 de la Constitución, para que el presidente en funciones puede ser juzgado por delitos de corrupción, además de suspender el fuero de los funcionarios públicos. Más información en MSN. 5.24 Diapositivas Copyright Catalyst Cae presunto líder del cartel Jalisco Nueva Generación, 15 de julio la Procuraduría General de la República, PGR, a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, SUJAY, informó que personal de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, detuvo en Querétaro Jesús' C', presunto líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Su detención formal tiene fines de extradición internacional ya que el imputado era un fugitivo buscado por autoridades de los Estados Unidos. Más información en MSN. 6.24 Diapositivas Copyright Catalyst Reducirán subsecretarías de la Septiembre Anuncia equipo de AMLO, 15 de julio Esteban Moctezuma Barragán, propuesto para dirigir la Secretaría de Educación Pública, Septiembre, en la próxima administración. Informó que el adelgazamiento de la dependencia contempla reducir de 5 a 3 las subsecretarías en la institución. Entrevistado luego de reunirse con el candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dijo que a partir del próximo 1 de diciembre despacharán al Estado de Puebla los asuntos relacionados con esta dependencia. Dijo claro que la descentralización educativa será de forma gradual y a lo largo del sexenio, para que nadie se sienta nervioso. Lee la nota completa en MSN. 7.24 Diapositivas Copyright Reuters Lea aquí la nota completa 9.24 Diapositivas Copyrights Este partido perdió el registro NEDOMEX. 14 de julio el partido Vía Radical perdió el registro en el Estado de México debido a que en la elección del 1 de julio no alcanzó la votación necesaria para continuar activo. Se trata de un instituto político con solo año de vigencia, que obtuvo como prerrogativas para desarrollar las campañas para diputados locales y alcaldes un total de 16.109.025.62 pesos. Lee aquí la nota completa 11.24 Diapositivas Copyright Reuters ¿El 4% de PIB de AMLO es posible? 14 de julio la economía mexicana podría crecer a un ritmo de 4% anual si la próxima administración logra impulsar la inversión, dar certidumbre jurídica a las empresas, apoyar el consumo y generar incentivos para el mercado interno a través de un aumento en el poder adquisitivo de la población, coincidieron especialistas. 14 de julio la economía mexicana Lee aquí la nota completa 12.24 Diapositivas Copyright Mario Tama Barragetti y Migis, ¿Y el muro? El gobierno de Trump se guarda el tema con AMLO, 14 de julio con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador parece haber salido de la agenda bilateral entre México-Estados Unidos El tema del muro que Donald Trump ha prometido construir a lo largo de la frontera entre ambas naciones, el cual ha desgastado la relación con el actual gobierno de Enrique Peña Nieto Lee aquí la nota completa 13.24 Diapositivas Copyright Catalyst El INE confirma los resultados de la elección presidencial, 08 de julio ADN Político Guión El Instituto Nacional Electoral, INE, confirmó este domingo los resultados de las elecciones presidenciales de la semana pasada, en las que el candidato Andrés Manuel López, Obrador de la Coalición Juntos Haremos Historia, Morena Pete Pez, ganó con más de la mitad de los votos A través de un comunicado, el INE precisó que a sesión permanente del Consejo General del Organismo el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, presentó los números luego de la conclusión del cómputo en los 300 distritos electorales Lee la nota completa en MSN 14.24 Diapositivas Copyright Catalyst Rescatan a los primeros niños atrapados en una cueva en Tailandia, 08 de julio ADN Guión Al menos cuatro de los doce adolescentes y su entrenador atrapados dentro de una cueva en el norte de Tailandia desde hace más de dos semanas fueron rescatados con éxito En una conferencia de prensa, el jefe de la operación Narunzak Osotanakor confirmó que cuatro niños habían salido de la cueva y estaban en perfectas condiciones Anteriormente se había informado que habían sido seis los niños rescatados, la operación de rescate fue suspendida Narunzak explicó que se necesitan alrededor 10 horas para preparar la próxima misión Más información en MSN 15.24 Diapositivas Copyright Catalyst Muere el cantante Jorge Valenzuela, 08 de julio Soy grupero Guión El cantautor Jorge Valenzuela Ramos de tan solo 22 años de edad perdió la vida al chocar contra una palmera durante la madrugada Jorge Valenzuela murió la madrugada de este domingo 8 de julio El cantante, compositor y productor musical falleció en Culiacán tras accidentarse y estrellarse con una palmera en el boulevard Emiliano Zapata Lee la nota completa en MSN 16.24 Diapositivas Copyright Catalyst Así fue el encuentro que tuvo Campos con Putin 08 de julio en la recta final de la Copa del Mundo Vladimir Putin y Jorge Campos se reunieron junto a otras celebridades del fútbol En un evento organizado por la FIFA.El motivo del encuentro fue para que las grandes personalidades del balompié pudieran dar sus respectivos puntos de vista sobre el mundial de fútbol Algunas figuras que asistieron son, el mismísimo presidente de la FIFA, Jan Infantino, Alexandra Scott, Rio Ferdinand, Peter S. Michael, Diego Forlanisbon y Mirvoban Más información en MSN 17.24 Diapositivas Copyright Catalyst Marta Alonso recibe constancia de mayoría 08 de julio Excelsior Guión El Instituto Electoral del Estado, IE, de Puebla entregó a Marta Erika Alonso la constancia de mayoría relativa que la acredita como la primera gobernadora de la entidad Tras recibir este documento, la política impulsada por la coalición por Puebla al frente Agradeció a la ciudadanía el respaldo e hizo un llamado a la tolerancia para respetar la voluntad de los poblanos Lee la nota completa en MSN 18.24 Diapositivas Copyright Catalyst AMLO No Podrá Cumplir Sus Promesas Asegura Zambrano 08 de julio El Universal Guión El Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados Jesús Zambrano Aseguró que Andrés Manuel López Obrador no podrá cumplir el rosario de promesas que realizó en campaña Entrevistado después de acompañar a Marta Erika Alonso, a recibir su constancia como gobernadora electa de Puebla Zambrano criticó que apenas a unos días de la elección ya se tienen cambios en el próximo gabinete y en las propuestas del tabasqueño Lee la nota completa en MSN 19.24 Diapositivas Copyright Alfredo Martínez Barra GTI Imigis Morena impugnará la elección de Puebla 07 de julio Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, adelantó que buscarán impugnar la elección de Puebla Denunciaron que el gobierno estatal habría intervenido para imponer a Marta Erika Alonso, esposa del exmandatario panista Rafael Moreno Valle Lee la nota completa aquí 20.24 Diapositivas Copyright Héctor Vivas Barra YAM Media Barra Latin Content Barra GTI Imigis Gobierno de AMLO derogará reforma educativa Barra GAN 07 de julio En materia educativa, el gobierno federal que encabezará a Andrés Manuel López Obrador Derogará por completo la reforma educativa En cuanto se tenga un nuevo marco jurídico Así lo aseguró Esteban Moctezuma Barra GAN Quien fungirá como próximo secretario de Educación Pública Lee la nota completa aquí 21.24 Diapositivas Copyright Reuter Barra Dilan Martínez Rusia 2018 Tendrá semifinales inéditas 07 de julio Rusia 2018 Ya conoce a sus cuatro mejores equipos Selecciones que protagonizarán semifinales inéditas en la historia de las Copas del Mundo Todos han aparecido en dicha fase en alguna ocasión Aunque Francia es la selección que más experiencia tiene en dicha instancia Pues esta es la sexta ocasión que aparece en la antesala de la gran final Lee la nota completa aquí Lee la nota completa aquí 23.24 Diapositivas Copyright Melongurst Barra VWPX Barra Ui Viajet y Emil Gizamlo no podrá modificar la Constitución por sí solo 07 de julio a pesar de que Andrés Manuel López Obrador y los partidos que lo postularon tendrán mayorías legislativas en el Congreso de la Unión El Tabasqueño, Encuentro Social, PES, y el Partido del Trabajo, PT, estarán obligados a negociar con otras fuerzas políticas para poder hacer cambios a la Constitución Política Lee la nota completa aquí 24.24 Diapositivas El Tabasqueño, Encuentro Social, PES, y el Partido del Trabajo, PES, y el Partido del Trabajo, PES, y el Partido del Trabajo El Tabasqueño, PES, y el Partido del Trabajo, PES, y el Partido del Trabajo